Música Realmente fue emocionante ver como en otros lugares también la educación tiene su lugar y su peso las costumbres o la forma de vivir fue muy interesante y yo creo que lo más emocionante fue entre todos cantar el himno que es algo que llega a emocionar hasta asterizar la piel Sí, les llegó un montón, particularmente en una parte del video de la Antártida hacen señas entonces ver que otros chicos de otros lugares también señan para nosotros fue significativo Soy Inés Cancela, venimos de la escuela Yestakov del paraje La Algarrobal de Cuadro Nacional Maravilloso, creo que para los chicos una experiencia única y más para las zonas rurales donde por ahí la conexión a internet no es la más adecuada así que bueno, para ellos creo que ha sido muy beneficioso dejar el día de nuestro himno nacional con otra latitud de nuestro continente es muy beneficioso No puedo hablar porque la verdad que me emocioné muchísimo yo soy de las maestras lloronas pero bueno, tener una comunicación a larga distancia fue muy emocionante la verdad que muy linda la experiencia porque bueno, incluso muchos me preguntaban que los ubicara bien donde estaba la base Marambio, la Esperanza y la Orcada así que creo que hemos cumplido con el objetivo así que bueno ¿Quieren hablar? ¿Se animan, Tiago? ¿Querés hablar? No, no quieren hablar No, hace mucho frío Muy raro porque estaban en lugares muy fríos y todavía ni siquiera los investigamos nosotros acá nos preguntaban cosas que no sabíamos nosotros No, 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 no